Están ahí, están ya ahí, mi padre y mi madre y mi hermano Detrás de esa puerta está toda mi familia Y yo ahora mismo me tengo que ir Pues nada chavales, no sé si me estaréis viendo porque hace bastante sol y acabo de salir del instituto Como veis tengo la mochila y ahora mismo Puto coche de mierda tío Normalmente a las 5 es cuando comemos todos en familia, yo, mi padre y mi hermano Pero hoy va a ser un día diferente, hoy ha salido la nueva temporada número 9 de Fortnite Y lo que voy a hacer es ahora mismo me estoy yendo a casa y a la hora de comer voy a desaparecer Mis padres se quedarán súper rayados y dirán ¿Dónde estará el niño? Y yo me iré a unos edificios abandonados para reaccionar a la nueva temporada 9 de Fortnite Ya sabéis chicos que si os compréis el pase de batalla utilizar el código XARTAMUSX en la tienda de Fortnite Y seguidme en Instagram por favor, os lo pido por favor seguidme en Instagram Suscribíos con la campanita, súper importante la campanita y me voy para casa Vale chavales, ya he llegado a casa después del instituto, la verdad es que me ha ido bastante bien hoy Son las 3.48 y ahora mismo pues mi familia se está preparando para comer todos juntos Y yo ya os lo dije chicos que ahora mismo básicamente pues me voy de mi casa y mi familia se quedará súper rayada ¡Shh! Están ahí, están ya ahí mi padre y mi madre y mi hermano Detrás de esa puerta está toda mi familia y yo ahora mismo me tengo que ir Pues nada chavales es hora de irnos a las casas abandonadas para reaccionar a la nueva temporada 9 de Fortnite Como veis estoy en un túnel, estoy saliendo de un túnel y ya no tengo la mochila porque la he dejado en casa, es normal Niños, tener cuidado al cruzar la carretera porque puede ser muy peligroso Lo mejor de todo es que me tengo que colar por aquí para irme a las casas abandonadas porque si no, pues no llego Y mirad como está el puto camino tío, está todo más desierto que mi abuela en Bragas Pues nada chicos, esto es lo que se le hace por un vídeo, ¿no chavales? Dejaros un like por favor que estoy sufriendo O sea, mirad por donde tengo que ir para llegar a las putas casas abandonadas ¡Hostia puta! ¡Ostras chaval! ¡Madre! Madre mía del amor hermoso, es que está todo aquí más desierto Estoy cansado ya tío Acabo de encontrar una tele que es perfecta para jugar Fortnite Vamos, un monitor de puta madre 4K, HD, plasma Fuera coñas que llevo andando ya 15 minutos y estoy a punto de llegar ¡Oh sí! Por fin he llegado Mirad los edificios abandonados, aquí están Chicos, por fin he llegado a los edificios abandonados De verdad que sinceramente más de 20 minutos andando Y ahora para colarme como un retrasado por aquí ¡Buah! Esto es brutal, ¿eh? Pero vamos, todo destruido ¡Ah! Vale, perfecto Ya me he colado Que no faltan las patatas y mirad ¡Buah! Es que esto, esto es brutal Todo destruido tío Ahora aquí me preparo unas anchoas o algo Y... 10 de 10 Aquí cago un poquito antes de la temporada Y... 10 de 10 Chicos, ya he puesto el trípode Ahora solamente faltaría sacar el móvil Y reaccionar a la nueva temporada Sigo teniendo las patatas de las aquí Son de marca... Eh... Leis Y... que no me pagan básicamente ¡Pagarme hijos de puta! Chicos, tengo un click y voy a ver el maldito trailer de la nueva temporada No, puede ser la banana a un bunke ¡Qué cojones, tío! O sea, básicamente la banana ahí en Nub Se han pirado del volcán Corriendo porque se estaba... Estaba rotando meteoritos ¡Hostia! El bunke... El bunke está tan guapo, ¿eh? Ahí hay una discoteca La música La banana ¡Pa, pa, 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 pa! Ahí haciendo gimnasio Jugando como... ¡¿Cómo jugó la hamburguesa?! ¡Ah! ¡Qué pato, no me verás! ¡Ah! ¡Que no tienen comida! ¡Lol! No tienen comida ninguno de los dos A tomar por culo A tomar por culo Se abre... ¡Dios mío! ¿Qué es ese skin? ¡Coño! ¿Qué es ese skin? No puede ser No, la ha matado No, es el algo mío ¡Lol! ¿Y sale en plan todo viejo con barba? ¿Ve el mundo? ¡Sí! ¡Neopisos picados! ¡No me jodas que hice pisos picados, por favor! ¡Dime que sí! ¡Neopisos picados o qué! ¡Por favor, dime que sí! ¡The future is yours! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Como eso sea pisos picados, ahora mismo me suicido! ¡Como eso sea pisos picados, me suicido! El trailer ha estado guapísimo, o sea, ha estado increíble ¿Qué si la banana mítica? ¿Qué si la skin de te fue empeñada? ¡Ha sido la puta polla! Ahora el mapa, chicos Ahora tengo que relacionar el mapa Porque el trailer ha sido una hostia El mejor trailer sin duda de cualquier temporada ¡Pisos picados nuevos! ¡Pisos picados nuevos! Lo dije, lo dije, lo dije A todos los de mi clase Va a salir un nuevo pisos picados Ha salido como una corriente eléctrica ¿Qué es eso que hay por el mapa? ¡Pero que hay nuevos pisos picados! ¡Dios mío! Esto es la puta mejor temporada de todo el juego ¡Ojo en el volcán! Una planta de... De no sé qué Parece una planta nuclear en el volcán ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Es que ahora mismo Mira, me lanzo por aquí Me suicido Vale, Ciudad Comercio sigue estando en la mierda destruido Y supongo que por ahí habrá ganos Porque pasa la corriente, saldrá la eléctrica Lo que sí que veo Es que en Bar de Sabotín Hay muchísimos más árboles Y la parte del hielo Que salió la temporada siguiente Tío, que lleva más de 5 meses ahí Por favor, por night La va a tomar por culo ya ¡Dios, qué pesados! En España ya estamos casi en verano Y sí que el más lindo hielo ahí Pero está súper, súper, súper chula la temporada, tío Es la polla A mí, personalmente, me encanta Y bueno, chicos Espero que os haya encantado este vídeo A mí, personalmente, me ha encantado hacer este vídeo Y jugármela tanto Me ha encantado el mapa Y sobre todo me ha encantado el trailer Que es la maldita hostia Espero que a vosotros también os molestan De molada y que os molen mis vídeos No olvidéis utilizar el código XARTAMSX en la tienda de Fortnite Vamos a ver si llegamos a 10.000 likes en este vídeo Suscribiros con la copita Súper importante la copita Suscribiros con la copita ¡Adiós! 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 ¡Adiós!